El Chiquiquiqui El Chiquiqui 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 ¡Vamos a la fría! 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 ¡Vamos! 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 Seguimos avanzando con más tapitas compadre Para todos los decepcionados compadre Siempre la vida sube, lo dice Mendoza Aquí estamos socorridos compadre Ay, chiquita Yo vivo del recuerdo De aquella puerta grande Una tarde de marzo Ella me anotó La vi que se arreglaba Yo triste me quedaba Llorando mi desgracia Llorando mi dolor Llorando amargamente Me fui a las cantinas Al tomarme unas copas Y al tomarme un pescar Y al tomarme un pescar Se cae Se cae a su padre Para las tierras mexicanas Con ella y contigo Se volviendo Se volviendo a darme Se volviendo a darme Llorando mi desgracia Y al tomarme un pescar Y al tomarme un desgracia Se volviendo a darme un desgracia Lo de la tierra Pedir el jardinero, ganó su más amigo, la mujer que no viene, es un gran honor. Se la dio su padre, para que las metanas, con él hay contigo, se volverán a ver. Se la dio su padre, para que las metanas, con él hay contigo, se volverán a ver. Se la dio su padre, para que las metanas, con él hay contigo, se volverán a ver. Ahí está maestro, ahí nos pidieron el corrido de Chayo Valencia, hermano y compadre. Eso, eso, claro que sí, aquí también nos pidieron el corrido de Chayo Valencia, hermano y compadre. Eso, eso, claro que sí, aquí también nos pidieron el corrido de Chayo Valencia, hermano y compadre. Yo voy a cantar compañeros, con sentimiento y dolor. Para un amigo sincero, que se encuentra en el patio. En el camino de Chayo Valencia, hermano y compadre. Mariano se dirigía a su casa muy poqueado y hubo policía federal a su carro más velalto le digo sus documentos que varias no nos traía sé que no estoy detenido y que va a ser compañía de seguridad y buen dulce busquemos a ver el sol no importa lo que sea venga rojos el loco el dulce quiso echar mano que yo creo que siempre caía pero no le dieron tiempo de tratar de policía abonizando Mariano de cantar a las pescillas abonizando Mariano Borrado abrió a la central no faltarán una ambulancia que el dulce fue conducido abonizando Mariano hasta tu historia se recuerdan las victorias no la pudiste ganar que Dios te guarde la gloria que Dios te bloquea ese nero hay que decir que Dios te lo va a decir y ese nero hay que decir el corrido de la rabia ahí es para todos los borrachos y arriba ¡Vamos! ¡Así que baile, bovito! ¡Eso, eso, eso! ¡Ni que vea que esa estama ya te la pase que va a ir bien para que pone! ¡Sopadete, bovito! 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 Nombre, nombre de la neta que sí Buena pruchacha hay Eso es lo que quería decir Buena pruchacha no va a ir Así de Santa María Tema de Santa María Eso, eso Me llaman a las amigas ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo le voy a ver con la familia Cruz ¡Infíjate, bonita! ¡Pero qué chingada, qué chingada, compadre! ¡Uh! ¡Que se va pasando de tierra, que se ve bonita! ¡Eso, eso, eso, eso! Y arriba que le bonita es la encarra, compadre el oqueño ¡Ata las chicas guapas, solteras esta noche! ¡Esta mañana! ¡Esta mañana! ¡Y para todos los papitas lindas! ¡El show! ¡Caliá para mi compadre Diego! ¡Caliá capriciando! ¡Aquí está bonita que viene desde el pie del cerco, papá! ¡Eso, papá! ¡Aquí está la campita que viene de papalera! ¡Aquí está la campita que viene de papá! ¡Eso, papá! ¡Eso, papá! ¡Caliá capriciando! ¡Eso, papá! 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 ¡エso, papá! ¡Es un gen restaurante que viene! ¡Eso, papá! ¡No! ¡Viste a la hora! ¡Eso! 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 ¡Mata la gente bailadora compadre! ¡Aparados como están apreciando! ¡Y suelte bonito! ¡Zapatea, bebé! ¡Zapatea, bebé! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Como se fuera una coñerita mamacita! ¡Y arriba en las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Aparados como están! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Como se va a ser! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Woo! 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 ¡Y el niño libre de bailarón a las personas! ¡Y eso que no son! ¡Y eso que me gusta un segundo, un segundo bonito! ¡Woo! ¡Woo! ¡Y eso que me gusta un segundo! ¡Woo! 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 La policía se mató, la comandante del grupo, y hasta sufrir perdón. En las arelas del mar, al extraván mirando. La policía se mató, la comandante del grupo, y hasta sufrir perdón. La policía se mató, la comandante del grupo, y hasta sufrir perdón. La policía se mató, la comandante del grupo, y hasta sufrir perdón. En las arelas del grupo, y hasta sufrir perdón. Las arelas de nuestro grupo, y hasta sufrir perdón. Y recuerden que ahí tenemos muchas chelitas todavía compadre Así caigan con sus ideas chelas para que no quede llona Y que esas madrecitas también tomen por primera vez compadre Una vez al año dicen que no hace daño Así que primazo, nos vamos a tomar lo bien bonito que es más o menos De esa manera y suena creyente Voy a cantar por mí no me lleve en mis pensamientos Voy a cantar por mí no me lleve en mis pensamientos Les diré lo que pasó en el pueblo de Juchitar Va para hablar por la bronca Por no saber eso también Eso, eso, así nueva, así nueva Voy a cantar por la bronca Porque nunca me han pedido Muchos combates que tuvo Y siempre se habían salido Controlla por la mañana Las manas me ha vuelto y me ha semeón Le dijo a mi va cabendo Yo quiero que vayas conmigo Voy al cuarín y cuida pa' Voy a hablar con tu amigo Voy a traer mi pistola Que me arreglar el domingo También me llevo en mi culpa Se juro que no me falla Porque también trae valor Y puede morirse en la aldea Se llama Faustino Ruiz Y del malón me la daña Pero no caer la pistola Ya los tres medios no van El mecánico les dijo Vaya sin ningún piano Ya la pistola está buena Ya dos veces en el lado No me ha fallado ni un tiro Las dos veces que he tirado No me ha fallado ni un tiro No me ha fallado ni un tiro No me ha fallado ni un tiro Mientras de la superior Ya fue la motorizada Para matar a la mula Donde quiera que se hallara Eso, 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 eso Buenas colpitas de la coca y grisaluz ¿Verdad, hermano? El comandante primero y hasta dentro se metió No me ha fallado ni un tiro La mula como valiente Y luego el cuello La brincon Que se saca su pistola Y el cargador que pasó Como estaban encerrados Se vendían de uno Que uno Ay, la mula Tuvo tiempo de agarrarse El M1 Con este rifle que tengo No me derrido Ninguno Las velas motorizadas Se salieron Perrojados Porque quedaron Tres muertos Y dos se fueron Paleados Hasta la lespa Volvido A perseguir Esos gaños Y seguimos avanzando Con más dominios Para toda la gente Ovaladora Y recuerden Que suelta Se la con Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando